¡Hey! ¿Qué tal estás? Hoy vamos a poner a prueba esta guitarra. ¿Te gusta la idea? ¡Pues vamos a ello! Se trata de una guitarra tipo Dreadnought, de la gente de Guitarras Alhambra. Esta en cuestión lleva un previo, es decir, está electrificada. Por lo tanto, se convierte en una guitarra electroacústica. Bueno, vamos a empezar viendo los materiales. Lo que es la tapa es de abeto y ojo al dato porque es una tapa maciza. Como ya sabéis, yo siempre recomiendo que las tapas de las guitarras acústicas y clásicas, flamencas, pues que sean macizas porque ahí es donde se forma el sonido y le da el timbre característico de cada instrumento. Entonces, bueno, si es una tapa laminada no va a resonar igual. Los aros y fondos son de palo, santo de la India. El perfil es de psicomorro. El mango o mástil es de sipo. Y el diapasón, fíjate qué chulo, pues es de ébano. Muy importante, siempre lo digo, el tema de las clavijas de afinación. Aquí estamos con unas clavijas de la marca Ratio que dan muy buena calidad y bastante precisión. Y tiene un Ratio 1.16, valga la redundancia. Eso te asegura que tengas una afinación perfecta. Por supuesto, esta guitarra trae el varetaje NS de Alhambra, que a mí personalmente es el que me gusta para las acústicas. Y cuenta con un acabado brillo. Y bueno, para los que le gusten, es súper bonito. Un golpeador así tipo Perloid, que la verdad le da bastante el rollo. Y un previo con afinador incluido. El previo ya sabes que es fundamental, porque te permite poder enchufar tu guitarra para grabar, o para sonar por un amplificador, o por si vas a hacer algún concierto. Es la diferencia, que siempre me lo preguntáis, entre una guitarra acústica y una electroacústica. La única diferencia es que lleve un previo. Como te he dicho, se trata de una guitarra Threadnought. También le llaman Western muchas veces. Y bueno, yo le tengo mucho cariño porque los primeros vídeos que hice con guitarra ida pues fueron con una guitarra Threadnought. Una Alhambra, curiosamente una W2, y todavía la conservo. Y bueno, pues es una guitarra polivalente. Desde luego, si te gusta el pop, es la guitarra ideal para ti. La denominación Threadnought tiene una curiosa historia atrás que siempre me gusta contar. El nombre viene de un buque acorazado de la Armada Británica de principios del siglo XX, que pasó a la historia por ser el primero en hundir un submarino. Según dicen, el buque Threadnought era enorme, imponente y poderoso. Y esas son las características que quisieron plasmar en este modelo de guitarra. Seguro que este tipo de guitarra te resulta familiar. Y es que este tipo de cuerpo es el más popular, o uno de los más populares, en guitarras acústicas. Esto es debido a su versatilidad. Es ideal para el pop, para tocar acordes raqueados, pero también para el fingerpicking, ya que tienen unos graves bastante controlados y muy redonditos. Resumiendo, las guitarras Threadnought son ideales para el pop, para el country o para el bluegrass. Sin ir más lejos, el mítico Johnny Cash la utilizaba muy a menudo y actuó con ella en multitud de ocasiones. O por ejemplo, los Beatles, que podrás verlo más de una vez con este tipo de guitarra. En especial, a George Harrison. Ya lo he dicho muchas veces, pero me gusta mencionarlo. Las guitarras Alhambra son elaboradas por un maestro guitarrero en España, concretamente en Moro Alcoy. Yo he estado allí en la fábrica y es una pasada ver cómo elaboran las guitarras, la verdad. Las guitarras Alhambra están trayendo ya siempre su tarjeta MIG, que digamos que es como su carnet de identidad, su pasaporte, su identificador, donde viene el número de serie y además vienen las maderas que han sido utilizadas. Esto es muy importante, porque si quieres viajar al extranjero, pues probablemente te lo vayan a pedir. Dirás, ¿cómo es eso? Bueno, pues porque las maderas están muy protegidas. Hay maderas que están en peligro de extinción y tienen que tener un certificado de trazabilidad. Y con esto lo tienes. Si no quieres tener problemas pasando tu guitarra por la aduana, pues vas a necesitar una de estas. Este modelo es un modelo de cabecera, es decir, puedes encontrarlo directamente en la tienda. Pero si quieres personalizar tu propia guitarra Alhambra, puedes hacerlo a través del customizador que tienen en su página web o directamente en el distribuidor que lleve Alhambra. Ah, una cosa muy importante. Esta guitarra trae incluida la funda. Una funda acolchada de 25 milímetros que lo hace ideal para cuando tú quieras transportar la guitarra. Y créeme, es bastante, bastante mullida, con lo que no se te va a estropear tu guitarra. Va a estar muy bien protegida. Además, trae una bandolera y, por supuesto, lo cierra de seguridad para cuando te cuelguen la guitarra y vayas a tocar, pues no se te caiga y esté bien segura. Bueno amigos, pues hasta aquí la review de esta guitarra Dreadnought. Por favor, déjame escrito en los comentarios qué te ha parecido. Te recuerdo que en este canal vas a encontrar muchas más reviews de guitarras y materiales, guitarreros, musicales, tarjetas de sonido, pedalera, todo, todo. Así que si te gusta este contenido, te pido que te suscribas y, por supuesto, que le des un like. Nos vemos en el próximo vídeo o en Guitarra Aida. Hasta luego.